¡Muy buenas a todos chavales! Estamos aquí en la reacción a la canción random, o sea, no sé, es muy random, no tiene videoclip ni nada, pero tiene 15 millones de visitas en un día, más serio, me he puesto B-Tendencia, ¿no? Lo típico que dices, joder, que aburrimiento, y te pones a B-Tendencia, ¿no? Y dices, ah, que Billie Eilish ha sacado una canción con Justin Bieber y de Snow que es Bad Guy, ¿vale? Y se ha metido el chaval ahí, y vamos a ver cómo es, ¿no? Porque yo la original sí que la sigo, y la verdad es que no sé qué va a pasar, yo creo que va a explotar el mundo, ¿vale? Así que nada, si queréis más canciones de Billie Eilish, ¿vale? Ponédmela por aquí, por aquí, por aquí, en comentarios, ¿vale? Y la verdad es que el hate que he recibido ayer por la canción de Pablo Londra no me lo creo ni yo, sinceramente no puedo creerme más que nadie, ni sé Dios ni nada, los que no os guste lo que hago, gente, teméis ahí la puerta, si queréis la tomáis o si queréis no la toméis, ¿vale? Pero literalmente el hate es enorme, es brutal, y yo en plan, oye, mira que yo soy un tío así, vosotros sois en realidad el mundo que me estoy yo metiendo, o sea, por Dios, o sea, qué hardcore, tío, he recibido por todos lados, mando por todos lados Espero que eso, que os encante, literalmente, no sé si es ella, yo creo que sí será ella, y tiene postres de Justin Bieber por el fondo, es un cachondeo, vamos a ver, vamos a ver qué nos hace Billie Eilish con Bad Guy Beat, Justin Bieber En 3, 2, 1, tiempo, vamos allá Las canciones de esta mujer, yo, la verdad, las considero en plan, al principio no le pillaba, no le pillaba, no sé si a alguno más os ha pasado, al principio yo decía, ¿esto qué es? Pero luego, le he ido pillando y he dicho, hostia, pero esta mujer Son canciones como súper, y no se le van nunca, son Y es para estar así, ¿está con la droga, no está? Oh, sí, mi niña Es para estar así, ¿no? ¡Ya! Vale, 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 sigue, o sea, ya sabéis cómo es lo original, no está lo original, yo quiero ver cuando entra Justin Bieber, a ver qué pasa ¿Cómo lo va a hacer? Es que es como en plan, Justin Bieber Yo antes, de pequeño, a ver, algunas canciones, escuchaba Me gustaba mucho, no sé si recuerda, si recordáis, ¿vale? La que es Mini, mini, manimo Esa es muy buena, o sea, esa es, es en plan, está guapa, esa sí, es la única que has mito, ¿vale? Pero es que las otras, recuerdo de estar escuchando a las tías de pequeño, y es que me doy hasta arco, ¿eh? ¡Ya! ¡Ya! Vale, vale, es que la especie de estribillo que tiene ella es muy buena, o sea Apareció en el final de una película que vi y digo, ¿qué estoy escuchando? Desde ahí, ¿vale? Desde ahí, escucho casi He escuchado un par o tres canciones suyas Pero la verdad es que tiene un montonazo, ya sabéis, si queréis reacciones suyas Ponedmela por aquí por comentarios, pero yo, la verdad, es que he flipado No, yo creí que iba en track y ya, no, no, no O sea, no sé cuándo me ha entrado Justin Bieber, eh, what the fuck, ¿por qué? ¿Por qué está tardando tanto, tío? Es que es como en plan Es que son ritmos, o sea, vosotras habéis visto estos tipos de ritmos en alguien Es que lo hace solo ella, eh, y cada canción que saca, dice más para arriba Y está pillando una fama que tú dices ¿De dónde ha salido, chica? Es que es como en plan, what the fuck Ha entrado Justin Bieber, ha entrado Justin Bieber Eh, parezco un fanboy, ¿vale? Pero no, no, ha entrado Justin Bieber porque es que no me creo esta colaboración No me la veo, o a lo mejor Sí, yo creo que es colaboración, porque cuando pone with Justin Bieber Eh, eso tendría que tener un poco en plan Tú dices Justin Bieber y ya te ponen copyright, ¿vale? Porque es que yo creo que ese min Que era una de pasta Vale Se ha hecho una parte casi igualita a la suya, o sea Si estoy notando A ver, es otra persona, no la que canta Es como casi igual, pero Si estoy notando los cambios en el beat adaptados a él O sea, no sé si oye una especie Como de un peino lento, ¿sabes? En la base ¿Sabes? Así bastante prolongado Y la verdad es que No te voy a decir Que Es que está raro Está raro A ver cuando termina Justin Bieber si hace algo Sí, aquí ya Si hace él Vale, bien, bien, bien Es como las típicas colaboraciones De esta, o sea Española pero en plan Ahora inglesa, ¿vale? Como que repiten lo mismo Pero son diferentes O sea, eso es lo que mola realmente Guapo, tío Guapo Ole Vale, bien, vale, bien Lo ha terminado Lo ha terminado Guay Vale, bien Me parece buena parte Me parece buena la parte de De Justin Bieber Me parece buena Vale Es que esos ritmos Lo digo en serio Que no los tiene nadie Son increíbles, tío A ver, gente Que es que estoy aquí Practicando para 48 horas Y tengo un chavalito Bastante pesado Vamos a ver Y eso Tiene unos ritmazos Que son en plan Hola La verdad es que el videoclip No tiene nada Es una foto, ¿vale? Es una foto Pero es que Imaginaos la fuerza Que tiene Billie Eilish Solo con audio Que poniendo una foto Tiene 15 millones de visitas ¡Guau! Hace beats Solas O sea Hace beats Sola Tranquilamente O sea Junta Puedes juntar Lo que quieras Y va a tener Va a sacar un hit Ya Es verdad, tío Es verdad Esta parte No me acordaba Os lo he dicho Yo no sé si pensáis igual Pero sus canciones son random No Lo siguiente Es como Venir de otro mundo Vine de otro planeta Y ella sí que bajó de la nave Y se quedó aquí Literal Ya No sé lo que ella ve Pero quizás es porque Es que es donde En Nueva York Ya ¿No ves? O sea Son canciones súper random Es súper raro Es súper raro Es súper raro Pero me engancha Por el puto beat, tío Me engancha muchísimo Vale, pues ya está Ya hemos terminado ¿Vale? Ya lo que queda Solo es beat Y bad guy ¿Vale? Pero es increíble Vale Finito Chicos Con esta imagen Podemos resumir Lo que hemos visto Es que no se nos queda esa cara O sea Yo no sé si la he hecho por eso Pero se nos queda la cara Se nos queda la cara De que hemos visto O sea Que fucking colaboración Que random, tío Que random Es en plan Hola, ¿qué tal? Te presento Esto, ¿lo quieres? Bien Toma 15 millones de visitas Finiquitamos Finiquitamos O sea, es increíble Si queréis más reacciones De Billy Ennis Por aquí Me lo podéis poner ¿Vale? Por comentarios Y nada, gente Que espero que eso Que os haya encantado el vídeo Tanto el vídeo Como la reacción O sea, es increíble Nada, ya sabéis Manita arriba Aquí abajo Para ver que os haya gustado Y nada Comeros el botón rojo Y la campanita ¿Vale? Y nada, gente Espero que eso Que os haya gustado Y también espero Que me sigáis por Instagram ¿Vale? A saco, a saco, gente Dadle a juego Que son muchísimas menos Y nada, gente Nos vemos en un próximo vídeo Con más y mejor Chao